Un hombre de apellidos Leiva Valverde, vecino de Pérez Celedón, fue detenido el fin de semana por transportar ilegalmente aves en el cantón de Osa. Una llamada anónima fue recibida por las autoridades, donde describían que un vehículo iba traslegando pichones de Aramacao, conocidas como lapas o guacamayas, por lo que se activó el dispositivo en carretera en coordinación con el Programa de Prevención, Protección y Control y del Programa de Vida Silvestre, el área de conservación Osa. Los funcionarios, junto con la ayuda de la Fuerza Pública de Palmar Norte, lograron la detención del sospechoso al comprobar el transporte ilegal de los animales. Ante esto, se coordinó inmediatamente con la Fiscalía de Fragancia y el Ministerio Público, ordenando el decomiso a los pichones y el vehículo. Cabe indicar que el valor en el mercado de las aves supera el monto de 1.200.000 colones. Por medio de la página en Facebook del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, cuestionan que aún hay personas quienes trascienden y comercializan lapas rojas. Precisan que, a pesar de que se invierte en educación para la conservación, parece que las personas inescrupulosas no quieren entender el daño que le hacen a las especies, a la naturaleza y al país, cuando sacan de su hábitat natural a especies silvestres. Añaden que, en este caso, la persona fue detenida y que será procesada en los tribunales de fragancia, mientras que estas pequeñas aves deberán ser enviadas a un centro de rescate para que sean cuidadas hasta que sean lo suficientemente grandes para alimentarse por sus propios medios.